Estamos compartiendo una noche más aquí en lo que es la Plaza Central de Agua Blanca, Juliapa en donde vemos muchos niños acá divirtiéndose en los juegos mecánicos que la municipalidad de Agua Blanca pues les traerá este año ya dos años que no se celebró este importante día y hoy pues los niños están muy felices la segunda noche les decíamos de estar acá divirtiéndose y estuvo pues muy bonito el día de ayer verdad y hoy pues parte del día también y en la noche pues que eso es cuando más los padres de familia traen a sus niños a divertirse pues esperamos verdad que también el día de mañana asistan acá con sus niños a compartir, a disfrutar verdad ¡Si! ¡Cablo Rago! ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 Para todos ustedes desde Agua Blanca, Juliampa Imágenes de mi tierra ¡Gracias! ¡Gracias!